Amigas y amigos, estamos en la casa de la Unicordis, haciendo este video para que nos hagas a hacer las hermosas que nos dan. Y todas esas hermosas, de las televisión, hermosas, si recuerdan, un video, anótense, la deema, la decomuní de cosas. Y anótense también, que nos hagas a hacer las hermosas que nos dan. ¡Gracias!